Y vuelve otra vez Tu orquesta, zona caliente Hermano López Nos conocimos sin pensar Que el destino nos iba a unir Es una caja de sorpresas La vida Más nunca yo me imaginé Es todo lo que siento por ti Está mágico, inmenso Como el cielo Y yo ya no creía más en el amor Y llegaste tú A mi vida Te entrego todo mi amor Te entrego mi corazón Ahora loco estoy yo Por ti Te entrego todo mi amor Te entrego mi corazón Ahora loco estoy yo Por ti Por ti Te entrego mi corazón Zona caliente Hermano López Nos conocimos sin pensar Que el destino nos iba a unir Es una caja de sorpresas La vida Más nunca yo me imaginé Es todo loco Es todo loco Es todo lo que siento por ti Te entrego todo mi amor Te entrego todo mi amor Te entrego mi corazón Ahora loco estoy yo Ahora loco estoy yo Por ti Y yo ya no creía más en el amor Y llegaste tú Y llegaste tú A mi vida Te entrego todo mi amor Te entrego mi corazón Ahora loco estoy yo Por ti Te entrego todo mi amor Te entrego mi corazón Ahora loco estoy yo Por ti Loco por ti Loco por ti